muy buenas a todos soy de papi bienvenidos a mi canal bienvenidos a mi pequeña taberna y bienvenidos al tercer capítulo de episodio de reto de 100 días de valje madre mía que speed que metió ahí la intro to opotente ya la tercera de la vencida no tengo que hacerlo y bueno estamos aquí de vuelta intentaremos grabar lo menos posible otra vez 40 minutos creo que estaba bien la última vez y no está un vistazo cabrones son vídeos largos pero porque no estoy recortando nada básicamente lo descargo de aquí lo meto en youtube directamente sin tocar nada y creo que vamos a empezar la partida mientras voy hablando y eso nos cogemos el turacio en on hold reto 100 días perfecto vamos a ir entrando y me fui la última vez terminé el capítulo yendo hacia el último el último post madre mía lo movemos hacia el primer boss y me quedé ahí pero cuando llegué me di cuenta que me va a reventar es que me va a reventar y voy a perderlo todo y lo peor de todo es que voy a perder los puntos de pez que es lo más importante así que creo que voy a volver a casa vamos a cazar vamos a hacernos el equipo de cuero al menos el equipo pocho de cuero pocho vamos a coger miel vamos a coger las colas de nec en las nighters y mira es que esto es el altar y es que si solo si lo sumoneo ahora me va a partir la cara es que me va a partir la cara así que vamos a ir viendo directamente a la casa y vamos a prepararnos un poquito no vamos a subir un poquito los pez que mira me he llevado todas las flechas y todo y llevo y con vallas no me atrevo a hacerlo de verdad de verdad con que me meta con que me meta un viaje de rayos con los cuernos que no debería ya 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 me la lía mucho ya me la haría muchísimo mira un ciego por ahí y yo lo que y es que encima el problema es que me voy a tener que llevar otro arco a dónde vas a ir corriendo qué puto tío ni de coña le voy a dar yo con el arco desde aquí no con este las bandallitas hola 6 me comió un 6 espero que me he comido un 6 ya ve estoy la lazo que me he comido quién este arco es brutal y me quiero hacer el primer boss con este arco debería debería al menos pillar tengo una mena marcada la verdad es que podría hacer eso tengo una mena marcada de cobre y ya es que claro no puede picar como no encuentre un troll que me pique por mí madre mía yo juraría que esa flecha le he dado pero pero se lo serás no si me estoy cargando los árboles tío pero qué cojones vale a tomar por culo el ciervo que se va a hacer de noche y yo estoy a tomar por saco de la casa no ya eh qué podría hacer de noche si no dormir que si duermo pierdo la noche pierdo ese día que tengo no miraba la hora que he empezado no he mirado la hora que he empezado así no sé que ahora tengo que terminar para que ese vídeo sea cortito venga ya se va a hacer de noche ya de del tirón mira cuánto ciervo tío y no quiero que me pierdan la noche aquí con el arco roto con un hacha de de flint y bueno ya 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 dónde está la casa tío tengo que saltar está lejos está a tomar por saco por qué siempre tengo que volver a casa de noche qué me falta conmigo mira pájaro de mierda encima me bloquea el tío sabes encima me bloquea encima me bloquea es que no tengo estamina es de noche y esto no se regenera ni para atrás tío por qué hago esas cosas sin pensar por qué me voy el primer boss así con el arco medio roto sin armadura sin subir los pers por qué soy especial por qué por qué puedo ahora corre cabrón falta si es que tengo aquí una horda de amigos seguramente no ya y el puto este no para de respawner atrás me está poniendo de los nervios me cago en tu santísima madre mía madre mía esto qué quieres tío tú pero si he crafteado la joe hace 4 putas horas del juego qué me estás container tío Madre mía Corre puto tieso Al menos no vamos a subir El perk de correr, ¿no? Al menos ¿Estamos lejos ya? No, estamos ya casi Tres cuartos de camino Hemos hecho El boss a tomar por culo, eh Joder Corre, corre Corre, da igual, corre 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 que tengo esqueletos detrás Encima ahora tengo frío Es de noche Escucho una simple música El tío este no va a parar ¿Quién? Ala Al menos me llevo comida para casa ¿Dónde está mi casa? Recupera Recupera Ya la veo Eso dicen ¿Qué habrá tirado ahí? Tengo que hacer otra puerta Tengo que hacer una puerta por detrás Sin segundas, eh ¿Uno? ¿Uno? ¿What? Pues si tengo madera Lo que podría hacer es Es, 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 es Vamos a pillarme esto Vamos a pillarme los huesos ¿Dónde está la comida cruda, por cierto? No hay comida cruda, ¿no? Está cocinado todo Mira, aprovechamos para cocinar la noche Eso es lo que vamos a hacer Perfecto Reparamos todo ¿Por qué no puedo hacer casco? ¿Cómo crafteo el casco? Uno de piedra Mira, aquí hay más madera Perfecto ¿Qué quieres, tío? ¿Qué quieres? Eres un pesado Creo que hay gente afuera Sumas La pasta no me hace falta Los trofeos, sí Estoy tieso de, de todo, eh Por eso quería hacer Una, una, un día de caza Muy importante Pillar cerdos Un montón de ellos Por lo menos nos hemos abastecido Un poquito más de comida Un poquito bastante Eso me gusta, eso me gusta A ver, los cerdos Los cerdos Los cerdos se cocinan tan rápido Perfecto Las flechas me las quedo El trofeo se puede quedar Es que tengo un porrón de flechas, ¿eh? Estas no las vamos a dejar aquí Un porrón, ¿vale? Que son de madera Que se van gastando Que flipas Pero bueno ¿Qué más tenemos que hacer? Aparte de poner una cama Al lado de una hoguera Por supuesto No tenía un Un spawn point Madre mía Colegas Todo es muteado, ¿no? Todo esto Sí Todo es muteado, sí Perfecto A ver Pues Día de cazar Estamos reparados Acabo de hacerse un safe El juego en toda mi cara Vamos a buscar un sitio Para huesos Mira, es que hay flint Por todos los lados También Debería hacerme flechillas De flint Ya que estoy Vale Los huesos Comida tenemos Sí 5, 6, 7 Porque hay Voy a pegar una brigadita así Corriendo Que hay por aquí Tirado Seeds Mira, perfecto Es para subir Para subir Arking Digo, tú te la vas a llevar puesta Pero no Madre mía ¿Qué es esto? Flint Ah, pues Alguien amablemente Me ha dejado madera aquí Que crack, ¿no? Madre mía Este arco es malísimo Tío Me gustaría poder picar Pink copper Y pillar Y pillar Vamos a buscar Vamos a buscar Cerditos A ver ¿Qué tal? Ya sé Es que tienes que No sé Es muy raro Arriba a la derecha Donde tienes que apuntar Y no siempre ¿Eso es un cerdo? ¿Eso es un tocón? ¿Eso es un tocón? Vale Aquí había un black forest, ¿no? Porque ahí estaba el cobre Entonces aquí hay black forest Sí, esto es black forest Y esto era un respawn De cerdos Que ahora no han hecho respawn Warboard La madera la voy cogiendo Porque tampoco Tampoco sobra Tampoco abunda Y aquí Ah, ya sé por qué me pire de aquí Porque me comí una torre de esqueletos ¿Es posible? ¿Dónde está ese cierdo? Hostia Vale Cambio de idea Corre Pírate Bloquea Me van a partir la cara, ¿eh? No bloquea Este es mi botón, tío Mi ratón no funciona Mi ratón literalmente no funciona Qué muerte mal en la tuita What the fuck, tío? Hola Razer, Mamba ¿Hola? Mira Mira No, no aguanta, ¿eh? ¿Ahí? ¿Ahí? Pero si no me llega ni el dedo ahí Pero qué cojones, tío Nunca Nunca En ningún juego me ha pasado eso Que tengo que darle ahí Es el segundo botón de... Tío Eso Eso Yo me cago en eso, ¿eh? Voy a tenerlo por culo, hombre El pájaro este me está poniendo los nervios ya Ahora estoy cabreado Porque esa muerte ha sido gratuita ¿Por qué suelta el puto botón? El escudo Si lo estoy aguantando, tío Fuck you, tío Míralos Es que no paran, ¿eh? Dale el sol Dale el sol Venir aquí Venir aquí Venir aquí Que tengo una puta cosa pendiente con vosotros Corre Mira Es que lo sigue haciendo Cago en tu puta madre Perdón Por la expresión Porque eso ha salido del alma, ¿eh? Sinceramente me he cagado en su putísima madre, tío Nada, una muerte gratis, tío ¿Qué le vamos a hacer? A ver, paso a explorar por ahí Porque está el Black Forest Vamos a salir por el otro lado Y... ¿Se puede saber por qué no te has puesto el resto de la ropa? Uy, qué cabreo me he pillado, ¿eh? Qué cabreo me he pillado, tío Eso ha sido gratis, tío Es que no entiendo ¿Por qué? Mira 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 Y lo suelta Y luego Mira, ahora no A veces sí, a veces no Me he cargado el botón, ¿no? Me he cargado el clic derecho o algo No, es que es más adelante Que lo tengo que aguantar ahí Madre mía, tío Puto juego Pues nada Vamos a ver qué hay por ahí A ver, explicación Pues vale Encima de este arco es la ruina, tío Este arco es la ruina Disculpe Yo no quiero agua Yo quiero bebida Básicamente quiero cerdos A ver A ver, si tú vas a velar Te meto un dos hostias Y te amas por culo, ¿eh? Aquí dando vueltas con un capullo Para posicionarme Si fueras un futbolista aquí Para dar a la pelota, tío Media vuelta dándome Media vuelta, tío Media hora dándome la vuelta a mí Para pegarme un puñetazo He escuchado ciervos Pero no cerdos Eso es un ciervo Puto, tío Una casita aquí Eh, esa casita La casita se ve potente, ¿eh? Una casita es mía o algo No, es un poblado Aquí tienen que haber cerdos, entonces, ¿no? Sí Y tienen... Aquí hay cerdos Hostia, la que voy a hacer Hostia, la que voy a hacer Coge la madera rápido Coge la madera rápido Coge la madera rápido Míralo, tío Qué cerdo Vale, al otro sí que puedo hacerlo, ¿no? A ver Mierda, me tengo que ir para el banco, entonces Me van a estar trolleando, ya verás Pero si lo hago Lo hago No podemos No puede salir la buena aquí A ver, si lo pongo aquí Debería Mira, lo voy a traer Y ya está Lo voy a traer A ver Fácil Los dos Lo voy a traer los dos aquí No sale, ¿no? Sí, sí que sale Uno más Uno más Perfecto Cerdo Ven, ven, ven 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 ¡Ah! ¡Sale aquí! Ahí estás tú Ahí estás tú Voy a traer un pequeño refuerzo aquí La verdad es que debería Debería traer el otro ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para, 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 para Que tú eres una estrella Y la revientas al final Perfecto Perfecto A ver Saca esto A ver si podemos encerrarlo en alguno de los lados Perfecto Eres un cerdo Eres un cerdo Quita 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 No puede salir por ahí, ¿no? No Vale, ¿dónde está el otro? Aquí ¿Bicho? Siempre me quedo sin comida en el mejor sitio, tío Hola, amigo ¿Puedes venir? Gracias Ven Perfecto Ven Gracias Hostia, aquí hay un hueco bastante importante Vamos a asegurarnos que todo está más o menos cerrado Como es No como esto Vale, pues A ver Esto es la clave Creo que los dos son una estrella Creo, ¿eh? A ver ¿Desde aquí llego? Cuatro para ti Y Cuatro para ti Hola, aquí os quedáis, bonicos Yo me voy Uh, aquí hay otro Yo me voy Os marco Míralos Me siguen pegando a la valla, tío Que capullines ¿Qué hago? Con mi vida Mapa No Esto Oinks Oinks Ya tenemos puercos, tío Y son Y son Élite Y son Élite Muy importante Mira, ya tienen las estrellitas Pues Tengo el medio trabajo hecho Así de claro os lo digo Y el otro me lo casco Y el otro me lo casco ¿Dónde está? Me hace falta tu cuero, tío Me hace falta tu cuero, tío Y esto me lo llevo Para darles de comer A los otros cabroncetes Bueno, me ha salido el tiro Bueno, tío Ha sido muy rápido pensar eso, eh Eso es la clave Ya por aquí tiene que haber una Mira, si es que tengo hasta una Unas casitas aquí Por si acaso Voy a traer la miel aquí Entonces Voy a hacer una granjita de miel aquí Eh, ¿qué hay en lo otro? Si encontramos Pues mira Si encontramos otro panal ahí En la otra casita Sería genial Pero creo que no, ¿no? No No parece Vale Pero bueno Eh, mira Voy a dejar las estas Un hueco más Y vamos a pegarnos Una vueltecita por aquí A ver qué más Mira, un váter ahí Todo potente Mira, están los dos ya Con las estrellitas Con las corazones encima A la saco, eh Un momento, tío Mira, es que hay más vallas aquí Las voy a dejar Para que atraigan más cerdos Del bosque oscuro Y que Y que tenga, mira Otra casitas ahí Y Para tener la comida ahí cerca, ¿no? La casa no está muy lejos Está la casita Creo que aquí sí que hay un panal Que me gustaría llevarme otro para casa Me los traeré los dos aquí No debería venir a romperlos nadie, ¿no? Creo yo Creo yo, vamos No, no hay panal aquí No hay nada No hay ni una ruina No, no, no Literalmente hay una ruina Estamos volviendo a subir un poquito Los perks Por ahí hay ciervos Que la verdad es que La carne ahora O sea, la carne no me urge La piel suya tampoco Lo que más me importa Son los cerdos ahora mismo Y como siempre Al principio Habíamos cientos de cerdos Y ahora Ninguno Por lo menos tengo un fan de Nectals ahí Que tener eso también ayuda un montón Es carne Es que es carne Tener un casi infinito de carne Al principio Los primeros días es la cloud Uy, 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 uy Uy, uy, uy Ese que piyoma es No jodas No jodas No jodas No jodas No jodas Es que tenemos el planes ahí Eso es una putada, eh Ahí sí que no puedo entrar Literalmente no puedo ni acercarme Bueno, acercarme quizás Sí para que me dé El descubrir Pero ¿Es planes o es bosque oscuro? Vamos a ver ¿Habéis sido algún cerdo también De camino por aquí, macho? No, creo que es bosque oscuro Lo que pasa es que hay una torre ahí Que yo me la voy a llevar puesta Como vaya ahí ¿Verdad? Hola amigo Así subo más rápido, tío Es que se llevan cuatro tiros al final Y eso sube rápido No sé que me queda más de... Hostia, esto es otro cobre Esto es otra medina de cobre A ver que venga este O me lo casco O vienes o te llamo, eh Tú verás Bonico Tú verás ¿Con qué derecho estás a pegarme? A mí me da miedo Que me salta un troll ahora mismo Mientras estoy marcando esto Bueno, otra mena de cobre Una torre aquí, topotente Que yo creo que aquí no hay nadie Y puedo hacer aquí un poquito el ninja IPA Que hay en el cobre este A ver qué tal Pues una ruina como siempre ¿Qué va a haber? ¿Qué va a haber? Creo que se está haciendo de noche otra vez ¡Mirad este! ¡Poyó! Dame lo tuyo Sí, que se está haciendo de noche Sí Pero qué rápido, ¿no? No ha dado tiempo a hacer nada casi, tío Y creo que vamos a ir terminando por aquí también Porque, madre mía Si se va a hacer de noche Me gustan millones Las trufillas a los cerdos le gustan mucho más, por cierto Pero los tengo un poco más escasos que las vallas Así que Me voy a tener que conformar Siendo vegetarianos De momento Me das igual, de verdad De verdad No me toques los huevos Me voy a liar aquí A matar un ciervo Que ya me ha visto En diferencia de estos Me han visto Y voy a Te odio, tío Esto es lo de los cerdos, ¿no? Mañana les echaré un vistazo A ver Yo creo que van a Van a estar en la mitad Al 50% al menos Y altameados Siempre me pilla la noche Y bueno Yo creo que por aquí Vamos a terminar Cargándonos este cerdo De aquí Toma Tus amigos me da igual O sea, tus amigos Los ciervos me da igual Pero tu piel Que ahora mismo Es lo exquisito Ya estamos cerca de casa Vamos a dejar Mira, mira, mira ¿Ves? Es que cuando dejas Las vallas por aquí Atrae Atrae A los animales Y a estos carapochas También Parry te has llevado Eh, bonito Que me estoy rayando Con mi racón Si me he cargado mi mamba Voy a estar muy cabreado Tengo que hacer una puerta atrás Vale Y tengo que tapar eso A ver ¿Se ha roto? A ver, ¿podré? Sí Fácil Uno 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 de miel Muy vaya tela Vamos a reparar Y creo que vamos a ir despidiéndonos, ¿no? Un 46 minutos Entre lo que tarda Bueno, no sé A lo mejor Se ha hecho un capítulo De media hora y todo Pero ¿para qué hacer más? Más o menos Ya, ya sabemos Cómo va a ir la cosa Pillamos Mira, con Ford 5 Ahí, todo potente Nice Eh, pillamos los cerdos Esperamos que Que crían para el futuro Pero no vamos a esperar Para el siguiente boss El siguiente capítulo Va a ser el boss directamente Voy a Voy a Voy a vaciar los cofres Mientras y tal Y Nos vemos en el siguiente capítulo Y yo, gente Peace in love Hasta luego